Es que estoy de la vida al máximo Uy, casi te meto un tío ¿Qué es el otro? ¿Cómo? Pasa a mí, boludo Me escribo cualquier cosa Aló, aló, ¿quién fue? Jala la boca, man Jala la boca Bueno, tenemos que defender Equipo naranja Vamos arriba, que tenemos que... Viendo unos directos ahí Y lo vamos a romper ¿Qué era esto electrifica? Bueno, mentira no, me van a hacer pedazos seguramente No sé, voy a elegir, primera vez que voy a jugar este Nunca lo había jugado antes Así que, perdón si hago todo mal Tengo la mano fría y eso no es nada bueno, te digo Aseguren la zona y protejan las bombas Tengo las manos frías, amigos Cámara colocada ¿Dónde más puedo poner cosas? Dispositivo listo Bueno, no sé dónde más puedo poner cosas ahora Esfuercen la vigilancia de las bombas Los hostiles tienen un SEDAX Desde la línea En la línea ... ... ... ... ... ... ... ... ¿En serio está fuera todavía? Mala suerte, boludo, ¿no? Este está plantando una exotérmica en la pared Tiene a su izquierda una puerta que está descubierta Y lo están disparando de ahí Este le está disparando a este para que plante la bomba Le está diciendo que plante la bomba y le está disparando Le está haciendo daño No, este se muere What the fuck, ¿qué hace este amigo, boludo? El CEDAC, plantá La concha de tu hermano What the fuck, amigo Allá vamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No! ¡No! Se grita, amigo Qué gracioso, boludo ¿Quién es el brazooka acá? Aseguren la zona y protejan las bombas ¿Qué pasa, mano? ¡Ah, re que no! Por favor, suelten el sedax Güey, re que no tenemos el sedax Por favor, cierren el orca ¡Ah, re que no tenemos orca! ¡Buah! ¡Eh! Silencio ¡Que silencio! Un poquito más atrasado el tiro y le va en todo a la oreja izquierda Bueno ¿Por qué verita? ¡Alo, aló! ¿Quién falle? ¡Cala la boca, mano! ¡Cala la boca! ¡Cala la boca tú, filo de puta! ¡Cala la boca ! ¡Cala la boca, pa, pa, pa! ¡Cala la boca, pa, pa, pa! ¡Cala la boca, pa, pa! ¡Cala la boca, pa, pa, pa! ¡Pose brazooka, mi filho! ¡Yo no soy brasileiro, filho! ¡Faltan 5 segundos! ¡Yo yo comer piroca, mano! ¡Ja, ja! ¡Soy repunto! Bomba localizada por el enemigo No soy brasilero, pelotudo Amigo y te salí, wey Yo no quiero hacer spam, peter Tengo uno acá conmigo Nooo Ahí tienen mi G, bebés No, 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 yo dije Twitch, no Instagram Nooo, amigo, están ahí, entraron ya Sale a seguir jugando como equipo, bro Tiene que haber uno de atrás, boludo Tiene que haber uno de atrás, boludo Nos cagaron a tiradora Che, ¿cómo puedo bindear el coso? No puedo, no encuentro el coso para bindear ¿Qué coso para bindear? No, 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 no Dale, acepte, monona de mierda Bueno, van caminos, tengo que abrir el low play Ahí está Maju El que se muere primero se la come, corta, muchacho Ay, me morí primero ¿Sabes que voy a rollear? Aceptan y después jugamos Esperá, hay uno brazuca acá, ¿no? No, no hay nadie brazuca Va, vamos, no sé Si, 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 si Ah, no, 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 me confundí Es un brasileiro, mano ¿Quién sabe al final cómo alguien? No ¿Quién sabe? ¿Qué pasó? Quiero cambiar la típica de la... De la... para hablar Él quiere cambiar la tecla para hablar, ¿o no? La voz, ahí está, sí Bueno, ahora yo te digo ¿Qué es lo que es tirar mi dedo, boludo? A tal vez Yo ahora te digo, yo ahora te digo Es re incómodo la concha de su hermano ¡Eh, que ahora te digo! Yo quiero hablar y pongo para escribir por equipo Vayan a esa posición... Eso me pasa a mí, boludo Me escriben cualquier cosa No, amigo ¿Qué te pasa? Amigo, ¿te podés calmar? Amigo, ¿te podés calmar? Te miras Ayuda, ayuda, ayuda Estoy detrás del patro... Estoy detrás del patrocinero Ayuda Capirini Capirini Por favor, mano Ayuda 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 Me tiré como un mogol Ayuda, traes tuyo, manu, boita Acá tenes otro Acá estoy yo Y soy el médico de la partida ahora, boludo Amigo Me tiré en Asia, allá arriba, boludo ¿Qué por qué no ponen la camarita? Paran de detectarme, boludo Sí, porque no rompieron la camarita, bro ¿Dónde mierda está la camarita? Vos egoísta piroga Sí Uh Y la otra, negro Se te creí ¡Cubrirme! ¡Aún te vida, gordo! ¿Cómo me mató? No me mató Esa, que es el forno y puede escalar Amigo, yo quería construir para ahí, no puedo Mira el otro Cómo me mató Aguanté, aquí me acabo de comer, boludo Acá está Una puta trampa en la... En la ventana Último miembro de los enemigos vivo El desactivador está acelerado Dale, ahora... No, es un mole Es un tarado Es un tarado Está en la ventana No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Adiós idiota Adiós idiota Adiós idiota Adiós Adiós Adiós